En la pista, lote número 69, son 10 machos de levante, el peso total para ellos es de 1.380 kilos, el promedio para cada uno es de 138 kilos, procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 7.000 pesos por kilo, pesados a la 1 y 56 de la tarde. Lote número 69.